Y bueno, vamos con la información al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde la Delegación de Tránsito y Vialidad ya se preparan para el operativo que dará inicio en punto de las 8 de la noche de este 15 de septiembre, durante la celebración del Bicentenario de la Independencia de México. La Delegación de Tránsito de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo de Manuel Díaz Escobar Martínez, ya se encuentra preparada para el operativo que se implementará a partir de las 22 horas durante la celebración del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana, donde estarán bloqueando las avenidas que colindan con el Palacio Municipal. Se van a postar elementos alrededor del Palacio Municipal, sobre las calles de Nostel Hotel Enríquez, o sea, la calle Ignacio de la Llave, Ignacio Zaragoza también, y Venestera Cuarranza, esa zona es donde se va a llevar a cabo el evento. En este momento vamos a cerrarlas, se va a cerrar Benito Juárez, Zaragoza, Ignacio de la Llave y 16 de septiembre, para que quede ya resguardado ahí Palacio Municipal en cuanto a la Vialidad. Cabe señalar que esta delegación cuenta con 15 elementos de tránsito, con los cuales se estará trabajando durante este operativo, dejando en claro que se cuenta con otro equipo, el cual realizará esta misma actividad durante el desfile cívico-militar el día 16 de septiembre. 15 elementos vamos a meter alrededor de lo que les estoy mencionando, en la cierra de las calles, y elementos para que den Vialidad. Pues el elemento, el grito va a ser a las 11 de la noche, ¿no? A partir de las 10 de la noche, una y media de la noche, y empezaremos a trabajar aquí para mí. Para TBS Noticias, tvsureste.com